Buenas noches, bienvenidos a la información deportiva en el magazine de TeleZapatoca, proyectando la imagen actual. Mañana se cumplirá el paseo que se viene promocionando desde hace más de un mes atrás al corregimiento La Fuente. Para hablarnos del tema, tenemos como invitado a Víctor Vera Vesga, que es uno de los organizadores. Víctor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Néstor. Bueno, hablemos de lo que va a ser ese ciclopaseo que se va a cumplir mañana, domingo 23 de marzo, previo al puente del próximo lunes. ¿Precisamente usted lo ha programado para mañana, teniendo en cuenta que el lunes es festivo? Sí, así es. Buscamos una fecha. Ya lo habíamos dicho anteriormente, que la gente quería que fuera un domingo, que el lunes fuera festivo, para tener el día de descanso al siguiente lunes. Hay mucha gente que, como es algo recreativo, se espera la participación del núcleo familiar, inclusive. Hay mucha gente que no está acostumbrada a montar en bicicleta consecutivamente, o no hace ejercicio con mucha frecuencia. Entonces, amanece un poco cansada, perdónenme la expresión amayugada, el próximo lunes. Entonces, algunos, como no tienen que trabajar, sino hasta el día martes, pues cae como anillo al dedo. Sí, así es. Bueno, en el momento en que realizamos la nota, esta nota la hicimos el pasado jueves para transmitirla hoy sábado. ¿Cuántas personas iban inscritas hasta el día jueves? 45 personas. ¿Cuántas personas esperan ustedes que participen? Bueno, yo creo que alrededor de unas 60, 70 personas, porque pues ya falta un día más todavía el plazo que dimos de inscripciones. Y como usted sabe, todo el mundo deja para última hora, para saber el programa que van a tener el fin de semana. Entonces, pues yo creo que el día viernes vamos a tener bastante gente que inscriba. Sí. Recordemos el valor de la inscripción, lugar del mismo. ¿Qué incluye con el valor de la inscripción? Bueno, el valor de la inscripción son 20 mil pesos. Se pueden anotar acá en Almacén Ciclovera, con Josué Rueda también. Incluye al refrigerio, almuerzo y transporte de regreso. ¿Refrigerio en cuántos lugares? En dos partes. ¿Dos o tres partes? En dos partes y el otro se va a dar en la quebrada. Sí. ¿Ya definidos los dos lugares que van a dar ese refrigerio? No, en el momento todavía no hemos definido. ¿Transporte de regreso incluye para quienes así lo quieran hacer? Sí, porque algunos han comentado que se van a venir en bicicleta, entonces pues cada quien es libre de venirse como quiera, entonces pues así se va a hacer. ¿El almuerzo me dice que va a ser en la quebrada de La Pau? Sí, va a ser allá a orilla la quebrada. ¿A qué hora va a ser la salida y de dónde? La salida va a ser a las seis y media de la mañana en el parque principal. Del parque, salen mañana a las seis y media de la mañana. Hay que hacer mucho énfasis en que no es una competencia, que no es una carrera ciclística, ni mucho menos de ciclomontañismo, que es algo muy recreativo donde se va con el fin de hacerlo en familia, entre amigos, un grupo compacto. Sí, nosotros lo miramos de esa manera, de todas maneras pues vamos a tener en cuenta mucho en el transcurso del camino, tratar de llevar controlada a la gente, en algunas partes vamos a parar para que el grupo vaya compacto, no vamos a dejar a nadie. Entonces, esa es la forma de la que nosotros vamos a organizar el paseo, para que la gente vaya toda en grupo y disfrute más del paseo. Bueno, efectivamente. El objetivo es que haya una buena participación en este ciclopaseo que se va a llevar a cabo mañana al corregimiento de la fuente, que por cierto no es la primera vez que se realiza. No, ya por esta son tres veces que se ha organizado a la fuente. ¿Por qué escogen la fuente? Porque vemos que es un sitio muy bonito donde lo podemos distraer, hay una quebrada donde podemos también bañarnos durante el transcurso del día y pues hemos mirado esos sitios porque acá en Zapatoca pues no hay tampoco muchos sitios y donde podamos de pronto distraernos bastante, ¿no? ¿Algún requisito de edad para participar? No, hasta el momento hay niños pequeños desde los ocho años que ya hemos inscrito y hay personas adultas también de bastante edad que nos van a acompañar. ¿La bicicleta ideal para hacer este recorrido y algunas medidas de seguridad? La bicicleta todoterreno, es la bicicleta que más se presta para este terreno. ¿Por lo que es destapado? Sí, por lo que es destapado y pues de pronto las personas que puedan llevar su casco o sus guantes, los tengan pues para que los lleven, pues las personas que no los tienen pues de todas maneras vamos a ir despacio para que no, de pronto no vaya a haber una caída o vayan a sufrir golpes fuertes. Usted me decía que la hora de salida es mañana 6 y 30 de la mañana del parque principal, ¿a qué hora tienen programado el regreso? El regreso sobre las 4 de la tarde. 4 de la tarde tienen programado el regreso para llegar aquí terminando la tarde, comenzando la noche. Ahora, de ahí en adelante, ¿qué piensan hacer posterior a este evento recreativo de mañana? Bueno, en el momento pues hemos pensado en organizar algunos eventos, pues solamente hemos tratado el tema por ahí con algunas personas que son como cabeza de pronto de algunos deportes acá en Zapatoca y hemos tocado algunos temas, pero eso solamente ha sido acá entre nosotros. De todas maneras, la semana en adelante vamos a tener una reunión acá con algunas personas para llegar a un acuerdo de pronto de llevar a cabo algunos eventos más, pero ya son más deportivos, ya más competitivos y algo por el estilo. ¿Cuándo usted hable de algunos eventos, de qué tipo? Yo creo que estamos pensando en organizar de pronto unas competencias de ciclismo con niños y mayores, pero en los mayores vamos a tratar de incentivar a las personas que no hayan competido y a los niños también, porque pues tenemos que tenerlo mucho en cuenta, que ustedes saben que aquí en Zapatoca, pues ya los mayores que estamos competitivos, ya estamos cumpliendo un ciclo ya de trabajo, entonces estamos empezando a buscar a los niños y para enseñarles lo que nosotros sabemos para que más adelante nos puedan representar. ¿Cuándo usted dice personas que no hayan competido, una especie de novatos y sobre todo aquellos que apenas se van a iniciar en la práctica esta disciplina? Sí, algunos de pronto que estén jóvenes y que vayan a iniciar la práctica y algo otro ya personas de pronto adultas y ya que de pronto quieran tomar este evento como algo recreativo, entonces los vamos a incentivar de esta manera. Víctor, agradecerle primero que todo su presencia, sus minutos en este canal y desearle éxitos en el evento de mañana, que es el más inmediato. A usted, Néstor, por brindarnos esta oportunidad de llevar esta información siempre y de todas maneras pues que nos tengan en cuenta para más adelantico que nosotros podamos brindarle otra información de algún evento que nosotros queramos hacer y que ustedes siempre están prestos a darnos la oportunidad de llevar esta información. Igualmente agradecerle a todos ustedes la amabilidad que han tenido en la noche del día de hoy. Estaremos de nuevo la próxima semana. Gracias. Permiso.